¿Perdonarías una traición? Me fui a Alemania y una periodista se enteró antes que yo. Explícame cómo, Sofía. No sé. No sé cómo. Es sorprendente cómo se pueden hacer las cosas tan mal, tan rápido. Me enamoré, Alicia. Ese minuto que te cambia la vida. Y uno siempre termina entregando algo. Por amor, algo siempre tenés que entregar. Por favor, no me dejes así. Alejandro Aguada. Lucila Pollack. Brenda Gandini. Resentimental. Estreno 27 de octubre.